Vecinas y vecinos de este gran condominio que se llama Venezuela, bienvenidas, bienvenidos. Los invitamos a pasar nuevamente hoy sábado a este encuentro con micondominio.com aquí en la señal de Globovisión. Hoy es 23 de enero, hoy conmemoramos el 23 de enero del año 1958 y a partir de ese hito histórico, fíjense las cosas que ocurrieron. El 15 de septiembre de ese año se promulgó la ley de propiedad horizontal en donde están contemplados los condominios, las juntas de condominios. A finales del año 58 se creó la primera asociación de vecinos en Venezuela, en la comunidad de Horizonte, en el hoy municipio Sucre, en el estado Miranda. Y desde el año 58 en adelante fueron los momentos fundacionales de las cooperativas en Venezuela. Definitivamente un hito en la historia de la democracia de nuestro país. Hoy comenzando este año 2021, en este mes de enero, vamos a hablar del necesario plan que tenemos que tener en un condominio para hacer mantenimiento y prevención. Que solo tengo dos manos, dos manos, dos manos y dos manos no me van a alcanzar, señor. En Colombia comenzaron este año 2021 hablando de la necesaria reforma de los cambios que necesitan en el régimen de propiedad horizontal. El lunes de esta semana que está por concluir, Álvaro Beltrán, uno de los expertos fundamentales de ese país, se abrió el debate con un evento virtual con él, conversando acerca de la reforma de la ley. En este caso el proyecto es el proyecto 301 de la ley 2020, del año 2020, por si acaso quieren ubicarlo en internet. Hoy vamos a conversar y es contigo. Usted se imagina que se echa a perder uno de los dos ascensores del edificio en el mes de junio o que cuando comience ya entrado este año nuevamente la temporada de las lluvias, digan caramba hay que hacer una impermeabilización de urgencia porque no cuidamos el trabajo que se había hecho con anterioridad o que de pronto surja un desperfecto en la bomba, que nos surte de agua en todos los apartamentos simplemente porque nos habíamos descuidado en el cuido, en el mantenimiento de esas instalaciones. Por eso es que es tan importante hacer un plan, un plan de mantenimiento y nada como un experto. Jesús Eduardo, Jesús Eduardo Llanes, ingeniero de la empresa MGA Servicios. Jesús Eduardo, gracias por estar aquí. Gracias a ti Elías, un gusto estar en tu programa. La receptividad de compartir tan generosamente los conocimientos. ¿Por qué hay que hacer un plan de mantenimiento en un condominio como si fuera un buque petrolero, por ejemplo? Bueno, fíjate Elías, un condominio genera nada más y nada menos que el bienestar para sus condóminos. Una línea de producción puede generar unos productos, pero un condominio genera bienestar a quienes residen ahí. Hay una máxima, lo que no se cuida se pierde y sin mantenimiento los bienes inmuebles se pierden. En la situación actual en Venezuela, con hiperinflación, la dolarización ha generado grandes alivios. El poder de consumo, la capacidad de consumo, disculpa, de forma dolarizada, permite de manera más eficiente, diría yo, que una junta de condominio pueda programar sus mantenimientos. Claro, porque si tú como empresa me haces un presupuesto en Bolívar, probablemente me digas, este presupuesto tiene una duración de 24 horas. Entendemos que si el presupuesto es en divisa, tiende, puedes mantener tus precios en el tiempo para nuestro condominio, ¿no? Es correcto, eso es así. Por eso es importante esa acotación. Ahora bien, tenemos una dificultad también, sobre todo acá en Venezuela, que es que la cultura de mantenimiento es de muy poca data. Venimos acostumbrados a sustituir, no a mantener. Venimos acostumbrados a tener lo que nosotros en ingeniería de mantenimiento llamamos equipos redundantes. Son todos aquellos que están en espera de que se dañe uno para entrar en funcionamiento y evitar la para o el cese de la producción. En un condominio ocurre exactamente lo mismo. Esa cultura de mantenimiento tenemos que empezarla a fomentar desde las juntas de condominios. Por cierto, aquí se hace una excelente labor en ese sentido. Es mucho más caro apagar un incendio que prevenirlo. Lo mismo ocurre con los equipos, la infraestructura y las maquinarias en un condominio. Con el mantenimiento preventivo se reducen inmensamente los costos de mantenimiento. Lo que ocurre es que nuestra cultura de mantenimiento, en el mejor de los casos, es correctiva. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando hay una falla. Cuando hay una falla es que actuamos. Mientras no hay una falla, no hacemos nada. Bueno, eso es un inmenso error porque una de las mejores formas de conseguir ahorros para un condominio en una situación económica tan difícil como esta es estableciendo programas de mantenimiento preventivos. ¿Se puede hacer un plan de mantenimiento para un condominio así como se hace, por ejemplo, en la industria petrolera o en una empresa de manufactura, como habías dicho? Pero, por supuesto que sí. ¿Qué elementos tiene que tener eso? Es más, se puede hacer una transición, se puede hacer de manera paulatina porque la realidad es que en la situación actual no todos estamos en capacidad de erogar las cantidades de dinero que serían necesarias para hacer una transición brusca de una estrategia de mantenimiento correctivo a otra de mantenimiento preventivo. Entonces, en esa transición se hace de una manera programada, no se está inventando el agua tibia, ojo, esto de mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo, rutinario, etcétera, todos los tipos que existen es de muy vieja data. Ahora, activarlo a la situación del condominio sí requiere de una cierta preparación por parte de la Junta y la respuesta concreta es sí, sí se puede hacer. ¿Y qué elementos tiene que tener ese cuadro, ese gráfico que nos va a servir de guía en la Junta de Condominio para decir, febrero, toca tal cosa? Ok, lo primero que hay que hacer es tener un inventario de los activos sujetos a mantenimiento. ¿Cuáles son? En un edificio normal. Mira, eso va a variar, pero por lo general, los elementos de conjunto son obra civil, electricidad, sanitarios e incendios, elevación, por supuesto, seguridad, por ahí se me escapa alguno. Creo que en obra civil azotea está... Sí, sí, por supuesto. Creo que por ahí producción tiene unas láminas. Sí, ya vamos, en la segunda parte vamos a entrar con ellas. Ok. Una vez que se conocen esos elementos de conjunto, que son los sujetos a ser mantenidos, hay que entender, identificar dónde están, en dónde prestan sus servicios. Entonces, tú tienes una azotea, tienes un piso 4, tienes un piso 8, tienes una planta baja, tienes un sótano, etcétera. ¿Dónde? ¿Dónde prestan sus servicios? Los elementos de conjunto eléctricos, por ejemplo, seguramente prestan sus servicios en todas las zonas de prestancia, desde la azotea hasta abajo el sótano, ¿verdad? Y así sucesivamente. Luego de eso, hay que identificarlos de manera unitaria. Es decir, este ascensor, esta cabina de este ascensor, que tiene unos elementos que la hacen funcionar en el cuarto de máquinas. O esta bomba de este hidroneumático, de este sistema hidroneumático, que ese sistema hidroneumático está compuesto por dos bombas, que funcionan en paralelo. Pero hay que identificar bomba por bomba, porque cada bomba va a tener un ciclo de vida útil, cada bomba va a tener una condición. Finalmente, hay que conocer la condición de cada uno de esos equipos maquinarias o infraestructuras que se evalúen, justamente para poder llegar a establecer las estrategias reales de acuerdo al boncillo que se tenga. En nuestra siguiente etapa, vamos a conversar con Jesús Eduardo sobre los elementos que va a tener ese plan que usted pueda aplicar en este año 2021. Pero antes, una buena noticia. La buena noticia es que desde ayer, viernes 22 de enero, comenzó a circular el número uno del boletín Mi Vecindario. Es un boletín electrónico. Son cinco, siete noticias que semanalmente usted va a recibir en su cuenta de correo electrónico al registrarse, por supuesto, comunicarse con info arroba mi condominio punto com. Boletín Mi Vecindario. Escríbanos a info arroba mi condominio punto com para que usted de allí se entere del tema de la semana, los casos de los días, las diferentes iniciativas. Una buena noticia y ya regresamos con Jesús Eduardo Llanes aquí en mi condominio punto com en Globovisión. En el año 2018 fue tendencia en las redes sociales y llamó mucho la atención e inquietó a muchos venezolanos no solamente en el país sino en el exterior con propiedades en Venezuela. Un aviso pegado en una pared supuestamente de un ente gubernamental que anunciaba el plan ubica tu casa. Lo vamos a tener en este momento en pantalla. Allí se coloca el nombre de un funcionario público, no hay fecha, esa foto se envía sola, no se dice en qué comunidad, en qué lugar, no hay una fuente fidedigna. Y ya en el año 2018, si usted lo googlea, se da cuenta que ya fue desmentido. Desde el pasado fin de semana vuelve a estar en las redes sociales y uno dice, oye, como si no fuese ya suficiente preocuparse por la hiperinflación, la dolarización, si vamos a encontrar gasolina, si vamos a tener agua, si vamos a tener electricidad. Además que haya gente que a lo mejor quiere obtener notoriedad que de otra manera no la tendría en las redes sociales. Divulguen esto diciendo que viene ese plan de ubica tu casa y además ponen un número de teléfono 0800 Mi Hogar. Hemos llamado en diferentes oportunidades, es un número que no existe y además consultamos a la periodista Olga Maribel Navas que consultó a la fuente de ese ministerio, de ese despacho. Llamamos a la gobernación del estado Miranda, al secretario de vivienda, Daniel Mata, también dijo que no era fidedigno y a una funcionaria al interior de la superintendencia de vivienda. No es cierto que ese plan esté en marcha, eso es una fake news, es una información falsa. Por favor, divulguemos aquello que merezca la atención de los vecinos, pero no nos preocupemos de algo que no es cierto. El plan, el plan del año 2021. Jesús Eduardo Llanes, ingeniero de MGA Servicios, un experto en la materia que ha estado con nosotros en diferentes eventos enseñándole a los vecinos justamente cómo hacer un plan. Jesús Eduardo, vamos con el ABC, cómo empezamos y en las diferentes áreas, por favor. Cómo no. Mira, lo primero que tenemos que saber es con qué contamos, cuáles son esos equipos. Hay que hacerlo bajo una metodología. Esa metodología nos dice que primero debemos identificar cuáles son los elementos que conforman el conjunto, el condominio. Entonces, como dijimos en el segmento anterior, pues tú tienes elementos de obra civil, elementos... Si quieres, descríbelos. ¿Qué son los elementos de obra civil, Eduardo? Mira, en obra civil, fundamentalmente tienes todo lo que son pisos, paredes, techos, escaleras, fundamentalmente. ¿El estacionamiento? Bueno, por supuesto, el estacionamiento está compuesto por pisos, paredes, techos. Lo que pasa es que como lo estamos llevando hacia un programa de mantenimiento, al final del día lo que le va a interesar, disculpenme, lo interesante de este ejercicio al final del día es que la Junta de Condominio tenga una conciencia de lo que le cuesta mantener cada uno de esos elementos de conjunto para que pueda tomar decisiones, decisiones que mejor faciliten su calidad de vida. Porque tú puedes tener, por ejemplo, en los elementos de conjunto de obra civil, tú puedes tener pisos, pero resulta que hay pisos que son de losa con acabado en manto asfáltico y pintura asfáltica. Lo puedes tener en azotea, lo puedes tener abajo en un jardín, en distintas localidades. Esas localidades después se llamarán zonas de prestancia, que es donde estos elementos de conjunto brindan su servicio. Y también puedes tener, siguiendo ese mismo ejemplo, un piso de mortero con acabado en cemento pulido. Eso bien pudiese ser un estacionamiento. Vamos a suponer que tú tienes ese piso de mortero con cemento pulido, Elías, en este condominio. Lo tienes con ciertas fallas. Hay que hacerle un mantenimiento para embellecerlo. Pero resulta ser que tienes otro piso, y sigue siendo piso, que tiene una filtración de agua, donde la pintura ya resquebrajó, el manto ya cedió, está empezando a permear. Además, recordémonos que el agua siempre va a buscar por dónde salir, no hay cómo evitarla. Sí hay cómo canalizarla. Y empieza a generar daños en la estructura. ¿Por dónde se va esa junta de condominio? Claro, ¿qué prioriza? ¿Qué prioriza? En una situación donde hay una realidad económica, hay un flujo de caja. Podemos tener, Jesús Eduardo, entonces un plan de intervención inmediata. Vamos a poner el edificio lo mejor posible. Vamos a hacerlo en este primer semestre del año 2021, y a partir de julio vamos con el plan de mantenimiento, para hablar de inversión y mantenimiento. Sí, sí, para puntualizar. Esa inversión yo la llamaría mantenimiento correctivo. Correctivo. Para seguir con la misma tendencia o con la misma filosofía de pensamiento que tenemos en nuestras comunidades. Sí. ¿Ok? Y luego, como bien dices tú, en ese segundo semestre entramos al mantenimiento preventivo. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros en una junta de condominio, quizás ustedes tengan algún tipo de material de orientación, Jesús Eduardo, ¿cada cuánto tiempo es el mantenimiento, la visita al ascensor o el cerco eléctrico o hacerle un recorrido a las cámaras o a la bomba de agua? Bueno. Porque para plasmarlo, ¿no? Para decir, bueno, en junio que toca, en mayo toca desinfección de los ductos de basura, fumigación. Por supuesto. Eso es exactamente lo que hace la ingeniería de mantenimiento. La ingeniería de mantenimiento es una rama, es una disciplina de la ingeniería. Existe ingeniería de mantenimiento. Claro. Y también es lo que hacen firmas como MGA, que somos una firma de ingeniería especializada en mantenimiento. Entonces, ¿qué se hace justamente? Luego de hacer ese inventario, se definen todas las rutinas de mantenimiento que requiere cada uno de esos elementos. Lo que tú me acabas de preguntar, ¿cuándo hay que hacerle mantenimiento al cerco eléctrico? ¿Y qué tipo de mantenimiento? ¿Cuándo hay que hacerle mantenimiento al ascensor? ¿Y qué tipo de mantenimiento? ¿Es el mismo mantenimiento que se le hace a una planta eléctrica a las 200 horas que se le debe hacer a las 500? No, no es el mismo. ¿O que se le debe hacer a las mismas? No, varía. Mira, ¿eso lo sugiere o lo determina un ingeniero en mantenimiento o un ingeniero mecánico? No, eso lo determina el fabricante cuando hace sus diseños. El fabricante da unas recomendaciones. El fabricante genera una información que el ingeniero, si tiene que estar en capacidad de interpretarla, de plasmarle en el programa de mantenimiento y luego de asesorar a su junta de condominio y decirle, mira, esto lo debes hacer así en esta frecuencia bajo esta rutina. Luego también tiene que asesorar en cuanto a los niveles de repuesto. Y es aquí donde empiezan los ahorros. No es lo mismo, como bien pusiste tú en el ejemplo, los primeros seis meses atacar mantenimientos correctivos. No es lo mismo comprar los repuestos mínimos indispensables para los mantenimientos preventivos del segundo semestre, ahorita en febrero o marzo, que comprarlos en... En el momento en que ya sea imprescindible utilizarlo. Correcto. La diferencia de precio va a ser abismal. Es ahí donde se empiezan a generar los ahorros. Entonces, una vez que identificaste esos niveles de inventario máximos y mínimos, ¿verdad? Ahora debes pasar a reconocer cuál es la capacidad que tienes en la junta de condominio para ejecutar esas rutinas de mantenimiento. Para finalmente, entonces, establecer estrategias. Si yo reconozco que no tengo la suficiente mano de obra calificada para hacer una u otra rutina de mantenimiento para distintos elementos de conjunto, ¿verdad? Y finalmente, en esos equipos puntuales, ¿ok? Elementos de conjunto, elevación, equipo, ascensor 1 de la torre A. Tiene problemas en las guayas, requiere hacer un cambio de guayas. ¿Tenemos internamente en el condominio el personal capacitado para hacerlo o no? Tienes que reconocerlo. Entonces, una vez que lo reconoces, tú ese elemento lo metes dentro del costo y puedes ir planificando, ir generando los suficientes recursos dolarizados para que más adelante puedas hacer ese mantenimiento correctivo. En la siguiente parte de nuestro programa, en el siguiente segmento de nuestro programa, vamos a desarrollar justamente este gráfico que tenemos en este momento en pantalla. Y Jesús Eduardo, además, nos va a presentar un modelo de plan de mantenimiento para nuestro condominio. Mejor calidad de vida Mantenimiento correctivo En primer término, en primer término y después simplemente mantenimiento. Jesús Eduardo, Jan es nuestro invitado de hoy. Y vamos a explicar el gráfico de causa-efecto. Claro que sí, Gerías. Bueno, como decíamos al principio del segmento, ¿no? Nosotros tenemos en nuestras comunidades una filosofía, una cultura de mantenimiento correctivo. Es decir, reaccionamos cuando el equipo se daña. ¿Cuál es el efecto de eso? Eso es lo que tipifica este diagrama de causa-efecto. Y lo que genera es una ineficiente gestión de mantenimiento para los sistemas y equipos. Por ende, hay una disminución en la calidad de vida de los condóminos. Ahora vamos a ver por qué ocurre eso con el mantenimiento correctivo. Vamos a ver qué pasa con las herramientas y equipos. Son cinco los elementos importantes de entender acá. Herramientas y equipos, mano de obra, métodos, repuestos, supervisión y ejecución. Por supuesto, Elías, alguien me puede decir, a mí no me importa nada de eso, porque yo lo que voy a hacer es salir a contratar el servicio. Eso funcionaba quizás en otros tiempos. La realidad es que en la actualidad, si no tienes el suficiente flujo de caja en el condominio, ya no puedes hacer eso. Entonces tienes que empezar a apagar los incendios. Además, si no sabes cómo supervisas, a quién contratas. Es correcto. Entonces vamos a empezar a analizar parte por parte. Herramientas y equipos, ¿las tienen? No. Mano de obra, calificada, ¿las tienen? No. En cada cuadro anaranjado se puede apreciar los detalles. Métodos, ¿los tienen? No. ¿Conocen cuáles son las rutinas? No. Eso, Ricardo. Y no sé si será un abuso. Nuestros televidentes han estado viendo tu punto de contacto allí, que creo que es arroba MGA Servicios. En Instagram. En Instagram. Y contactarte por esa vía para que tú les envíes estos gráficos y brindarles a lo mejor una pequeña orientación, una atención. Pero con todo gusto. Oye, te lo agradezco mucho. Con todo gusto. De verdad. Con todo gusto, claro que sí. Sí, porque ya nos toca despedirnos. Bueno, adelante. Y nos despedimos con una invitación. El sábado 30, el próximo sábado, tenemos un encuentro nacional de juntas de condominio para conversar con Tibaira Altuve y Elías Santana. ¿De qué vamos a conversar? ¿Cómo afrontar el año 2021 desde los condominios? Les recomiendo que previamente vean el video que se llama así, ¿Cómo afrontar el 2021 desde los condominios? Lo vemos. Dura media hora. Ahí están los seis lineamientos. Muchos tienen que ver con lo que nos ha dicho nuestro invitado de hoy. Y después de eso, nos vamos a conversar a través de la plataforma de www.radiocomunidad.com y del canal de micondominio.com para que ustedes puedan interactuar con nosotros. Hasta la próxima semana.